¿Cuál fue la oportunidad de volver al triunfo? Porque necesitamos sumar de a tres y por suerte fuimos verticales y se nos dio el gol. No, que ataquemos, que ataquemos, que salgamos para adelante. Como todos los partidos, nada más que como te digo, el primer tiempo estuvo medio pesado por el sol y la humedad que había. Pero ya en el segundo salimos a atacar y así fue el primer minuto. Sí, sí, sí. Al que está bien, al que le toque, tiene que rendir. Y si me toca estar en el banco, estar en el banco, alentando como siempre, tirando para adelante. Y aportar, si tengo que entrar, aportar mi granito de arena.